Hola Panamá, seguimos poniendo a prueba las ollas y sartenes ballarini de la mega promo sticker de nuestros amigos de Do It Center. Hoy estamos aquí en la cantina del Tigre, el gran chef Julio Miranda, mi vecino, nos va a preparar un arroz con mariscos. Vamos a ver si el grill y el sartén pasan la prueba de fuego. Yo Tigre. ¿Qué es eso? Mi vecino. Venido a la casa. Hermano, vamos a ver si este sartén y este grill aguantan un fogueo aquí en tu casa, la casa del Tigre. ¿Tú sabes que estos sarténes tienen una tecnología que cuando eso cambia a rojo es que está listo? Entonces lo que vamos a hacer es esperar a que se caliente un poco, vamos a agregarle una buena cantidad de cebollita. Bueno, esto está volviendo espectacular y ya ha cogido temperaturas. Mira, ya está bien rojo, significa que ese sartén debe estar parejito. Bueno, aquí en el pulpo estamos sellándolo con su toquecito de aceite de coco, le pusimos agua de chimichurri del Tigre. Yo veo que los sarténes van muy bien, pero la temperatura está en 400 grados. Como la última prueba es ver si le logramos hacer el concurso bien parejito y ahí sí te dicen que este sartén está ready para cogería, hermano. El sartén que se ha mantenido súper clean. Creo que voy a ir a comprar una buena patria de sarténes de Vicentro ahorita mismo pillan. Prueba superada, Jatíre. Yo pienso que con Colón quedó pretty para no decir perfecto. Los sarténes se comportaron realmente como unos tigres de la misma cantina. Chef, ¿tienes idea de a quién podemos retar para la próxima prueba de fuego? Hay varios, loco. Pero yo hace rato ando entojado como de comida china. Y hoy pasé por el Don Lee de afuera y yo creo que le podemos llevar este wok. Gente de Don Lee, prepárense porque ustedes van a ser los próximos en la prueba de fuego.